Para los que preguntan, cuando terminan las vacaciones de invierno, o sea, la semana que viene, la otra semana comenzamos a notar por la confirmación. O sea, vamos a revisar los horarios y todo para que se vengan a notar los que van a comenzar la catequesis de confirmación para ser confirmado el año que viene. Pasamos a San Carlos Sur. Bien, terminamos con una etapa de los arreglos del templo y de la casa de San Carlos Sur. Yo hago recalcar que todos los arreglos corrieron por cuenta de la comuna local, sacando algunos regalos particulares, como la imagen de la Virgen, que es un regalo particular. Y ahora estamos esperando, porque San Carlos Sur va a nacer la instalación de gas natural. A nosotros nos va a pasar enfrente de la parroquia. Entonces, cuando haya pasado la línea de gas natural, vamos a poner la vereda. Entonces nos queda todo terminado. Pero eso, una vez que termine la línea de instalación de gas natural. Entonces le pedimos a la gente que tenga paciencia. Falta una etapa más. El gas natural es una gran obra, un gran beneficio para la comunidad. Nosotros ya tenemos instaladas las cloacas. Ahora vamos a instalar también el gas natural para la casa parroquial, que tiene todas las comodidades y actualmente funciona con la rafa. Y nos vamos a tu pueblo. ¿Qué pasa en San Carlos Norte? Está tranquila San Carlos Norte. ¿Eh? Está tranquila San Carlos Norte. ¿Está tranquilo? Bueno, vamos a alguna noticia de San Carlos Norte. Ahí tenemos que reparar íntegramente el templo. Comenzamos por la parte interna del Cielo Razo. Se van a arreglar todos los yesos que están rotos. Ya comenzó la empresa. No sé si fuiste, viste. Sí, estuvimos. Y un film en allá. Ahora, la obra consiste en tres etapas. Primero vamos a hacer la restauración de todos los yesos que están dañados por la tormenta y por el tiempo. Esa es la primera etapa, que ya se comenzó. La segunda etapa es la pared del lado azul, que tiene que ser limpiada íntegramente, llenada todas las dietas que tiene, y ponerle cuatro manos de pintura plástica para que no pase la humedad. Esa es la segunda etapa, que seguro que la vamos a hacer. Y nos queda la tercera etapa, la parte interior del templo. Esa la vamos a hacer cuando tengamos dinero. El dinero lo vamos a conseguir de la gente que va a donar. Así que todo aquel que quiera donar algo de dinero, que le sobre, y a veces no hay que le sobre, sino porque tiene buena voluntad, nos acerca unos pesos. Son tres etapas. Entre tanto, la misa de los sábados va a ser ahí, no en el sur, sino en el local que está al lado del sur, en San Carlos Sur, San Carlos Norte. ¿Cómo se llama ese local? El centro cultural. El centro cultural. Ya vamos a llevar todas las cosas para celebrar la misa en el centro cultural, que se lo hemos pedido a la comuna local y lo presta gratuitamente. Entonces, ya este sábado comenzamos a celebrar la misa ahí en el centro cultural. El templo va a estar con los obreros trabajando. No queremos molestarlos. Que ellos trabajen tranquilamente para tener terminada la parte interior del yeso para la fiesta patronal. Ya tenemos toda la programación de lo que vamos a hacer para la fiesta patronal. Cuando la comisión del norte, la parte económica y la parte apostólica, tengan bien detallado todas las cosas que vamos a hacer, las vamos a dar a conocer. Pero entonces, me gustaría que la gente pregunte qué es lo que se va a hacer y cómo se está haciendo, para que haya colaboración de todas las personas que quieran hacerlo. Las donaciones se pueden hacer ahí en San Carlos Norte, a los que son del consejo parroquial, o si no, si la hacen a la parroquia acá, anotamos qué cantidad. No decimos quiénes son, a no ser que alguno quiera que digamos quiénes son. Pero las donaciones que hemos tenido son una bastante importante, anónimas, porque como dice el Evangelio, en tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda.